Y morirme allí después Y si entonces temblarás por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da, mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Vuelves ser mi salvación Vuelves ser mi salvación ¡Vuelves ser! Ah, déjame tocarte Quiero acaricinarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mil veces Vuelves ser mi sueño Quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti mil veces Vuelves ser mi sueño Vuelves ser mi sueño Quiero ser tu héroe Vuelves ser mi sueño Vuelves ser mi sueño